Proyectos de verdad Pues volver a empezar Visto que son amigos Agradecerá una introducción bien hecha Que bien, hablan de nosotros estos fenómenos Como os estaba diciendo Os presentamos Frontline Defenders Un proyectazo así brutal Os he puesto la web en el último enlace Son proyectos sobre la protección de derechos humanos Sobre herramientas para activistas Que están trabajando en casos prácticos Y en casos en directo de protección De derechos humanos Y de articulación de procesos judiciales Contra crímenes de guerra Están en los putos peores países Y en los putos peores conflictos armados del planeta Y bueno, pues tenéis que meteros en la web Y tenéis que navegar por todos los casos Tenéis que navegar por las listas de activistas Y tenéis que... No puedo, no puedo hablar bien Eso sí, me supera, me supera Y tenéis que inspiraros en esos casos Una de las herramientas más brutales que tienen Es... Ya, si buscamos nosotros financiación para las clases Y se pueden admirar así como hablamos ¿Sabes? Es espectacular O sea, hemos fracasado desde el momento uno Por no hablar de los humos Y de un montón de cosas En una de las últimas clases Pasamos y por mail Un manual de seguridad Bastante... Bueno, bastante básico Pero interesante Pero ya hemos estado mirando Este mediodía Sus y yo El manual de seguridad De Frontline Defenders Que es brutal Manual sobre seguridad Pasos prácticos para defensores Defensoras de derechos humanos en riesgo ¿De acuerdo? Lo podéis descargar ahí De forma gratuita Y os recomendamos que lo descarguéis Os recomendamos Que lo leáis Es obligatorio Y sobre todo es obligatorio Y es... Porque es guapísimo Y es guapísimo Porque aparte de... Aparte de la estructuración De los capítulos Introducción, evaluación de riesgos Análisis de amenazas Bienestar y estrés Que esa parte es básica De creación de planes de seguridad Comprender el contexto propio Como bloques en los que gira La estrategia de protección Tienen un apéndice Y con ejemplos prácticos En los que se aplican Todas esas herramientas De protección Y de educación Y de difusión Respecto a herramientas De... De seguridad Que son brutales En muchos de los ejemplos En muchos de los ejemplos El 90% de los casos Son... Respecto a violaciones De los derechos humanos Y crímenes contra la mujer O sea que... Que no os digo nada A vosotros dos Porque son cosas Que podéis empezar a aplicar Automáticamente Y casi todos los casos Tienen que ver Con lo que ha estado Con lo que ha insistido Eso sé un montón de veces De que no sirve nada El que desarrolléis Vuestras estrategias de seguridad Si esas estrategias No se desarrollan En el círculo En el que os estáis moviendo ¿No? Entonces Son ejemplos prácticos De cómo convencer A comunidades Que están sufriendo Esos... Esas violaciones De derechos humanos De que participen De ciertas estrategias Por su propia seguridad Y para ayudar A las activistas Que están desarrollando Que están investigando Esos casos A poder llevar Esas cuestiones A un núcleo judicial Sin poner en riesgo Su vida ¿No? Entonces Lo tenéis ahí A vosotros dos No os digo nada Tenéis que descargarlo Y tenéis que leerlo Entero Y como homenaje Diario Que queríamos Os lo pongo aquí Copio y Peo Respecto a la inspiración Y respecto a Que veáis El otro día hablábamos También Sose Y yo Que no hay nada Mejor Para tomar herramientas Para poner en práctica Estrategias de seguridad Que verle las orejas Al lobo ¿No? Así como La vida Es algo Que realmente Es así Si no conocíais Este caso Solo queremos Presentároslo Leerlo Verlo Y Asimilarlo Y pensar Sobre este caso Porque es bastante potente El asesinato De Berta Cáceres Una de las De las Activistas Medioambientales Y activistas Por los derechos Indígenas De los pueblos Centro y Sudamericanos Más potentes Que ha habido En la historia Porque toda su estrategia Berta Cáceres Era una activista Hondureña Que fue asesinada En 2016 Además fue asesinada De una forma brutal Para dejar Un mensaje claro Respecto a lo que Estaban haciendo Contra las compañías Madereras Que estaban desplazando A todas las comunidades Indígenas Hondureñas Y no solo Asesinaron A Berta Cáceres Sino que asesinaron A su pareja Y a su Y a su Mano derecha Que ahora No me acuerdo Del nombre Me tenéis que disculpar Que Otra mujer Asesinada en Honduras Además Que la asesinaron Y la violaron Aparte Como segundo mensaje Después de las repercusiones Y después de los movimientos sociales Que crecieron Después del primer asesinato De Berta Cáceres Y aquí en esta parte Pues tenéis Tenéis enlaces Y 2016 Sí Tenéis enlaces A partes De entrevistas Tenéis extractos De frases Y de su filosofía Que son Son brutales Tenéis enlaces A algunos documentales Esta es la escena del crimen Donde la metrallaron Cuando iba Cuando iba A su casa Tenéis Un pequeño documental De diez minutos Sobre su filosofía Respecto a la educación 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 Como el único Como la única herramienta Para construir un futuro viable Es emocionante La verdad Iba a deciros Que lo pusiésemos Ahora cada uno Así Y luego charlamos Pero bueno Queremos ver otras cosas Y además Es algo que Que mola que veáis En privado Entonces Dicho esto Pasamos a lo otro Sose Así Sí Lo tienes tú preparado Dicho esto El próximo día Sí Han puesto Mirad Leeros el enlace De Guardian Que acaban de poner Que está en el chat Que es súper interesante En el que habla además De que Estos asesinatos Están en todo centro Sudamérica En África Ha salido hace poco Que hay varios artículos Que luego Los Luego los Los busquereros Pongo Respecto a que Estados Unidos Y Europa Están financiando Y están entrenando A grupos de operaciones Especiales Militares En todo el mundo Que se están Utilizando Para ejecuciones Políticas Y para Ejecuciones Multitudinarias Sociales Así como De forma brutal ¿No? O sea que Es bastante Es bastante Y dicho esto Le cedo el poder A Sose Y hoy Queríamos hacer Una introducción Práctica Colectiva Respecto al uso De algunas herramientas Básicas Y necesarias Para la preparación Y para Y para el abordaje De proyectos Sobre el terreno Respecto al mapping Y respecto al trabajo Del mapa Y imágenes por satélite Esto es importantísimo Para investigaciones Medioambientales Y para Y en el manual De Frontline Defenders Que lo he leído antes Y me ha sorprendido bastante Hablan de que Es básico Lo que hablamos con vosotros Hace unos días Es básico A la hora de hacer Una entrevista A la hora de ir a un sitio Cuando se está Trabajando en un caso De derechos humanos Es básico saber Dónde estás Y es básico saber Hacia dónde tienes que correr Y hacia dónde no tienes que correr Si llega el caso De que tengas que correr Entonces Hoy Queríamos trabajar Y queríamos enseñaros Herramientas súper sencillas Que conoceréis Respecto a la construcción Y al trabajo De los mapas De acuerdo Como ejercicio práctico Para que los conozcáis Y como introducción Para el proyecto Para el proyecto Del mapa Que queremos hacer Del que os hablamos Y del que ya os hemos hablado Hola Así que Te dejo Eso sé Nada más Bajo un segundo Que tengo que Llevar a la mamá Al toalete Así que Muy bien Vengo en Cinco minutos Ok ¿Me escucháis bien? Sí 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 Ok Pues Algunas No sé si estabais El día que estuvimos hablando Sobre el Sobre el proyecto Del Del mapita En cualquier caso Me vais a perdonar Un segundo Porque Compartir pantalla Yo no sé por qué Solo me deja Determinadas Ventanas Tengo que ir cambiando Ventanas Ok Entonces El mapa Bueno El mapa está en la web nuestra El mapa Está en Gimbec.tech Barra Colamap Y Lo introduzco Un Un minuto Porque estamos haciendo esto Un principio Y Llevamos Al lío ¿No? Cuando Cuando empezamos el proyecto Uno de las De los documentos Que encontramos Fue una sentencia De la Unión Europea Conforme Hay que cerrar 63 macro vertederos En la De España ¿De acuerdo? Vertederos que son ilegales Que se echan cosas Que no se deben echar En fin Y cuando fuimos a buscar Estos lugares No los encontramos fácilmente Es decir No es No es sencillo Ubicarlos en un mapa Donde está tal y cual Vertedero ¿De acuerdo? Entonces Nuestra idea es Pues Pues generar Un mapa Colaborativo De De lugares contaminantes ¿De acuerdo? Por lugares contaminantes Entendemos Pues vertederos Mira Lo tengo mal puesto El puntito ¿Veis? Y vertederos Aquí Vertederos Minas Tinerías Lugares Pues que generan Problemas de contaminación Y afectan a la salud De las personas ¿De acuerdo? Entonces Nuestra idea Es que A pesar de que esto es una cementera Y esto es un vertedero Nuestra idea Es ir generando un mapa Que en principio Estamos construyendo Con este software Pero si conseguimos Colaboración Alguien que se incorpore Que sabe de programación Pues tenemos que hacerlo Un poco más lindo En el que En un principio Lo que estamos haciendo Son exploraciones A través de imágenes satelital De los espacios ¿De acuerdo? A ver si esto no tarda mucho En cargar Hemos ido haciendo Grupos de 10 o 12 fotos Pues de detalle De las distintas instalaciones Que hemos ido metiendo aquí Y es un proceso Que en realidad Tenemos Abierto Porque no sabemos muy bien Esto no está cargando muy bien Pero bueno Imágenes aéreas De la instalación Que en este caso Es esta ¿De acuerdo? Entonces lo que Nos interesaba Con esto Es Que cada uno Que conoce O sea Ante esa dificultad De ubicar esos 60 vertederos Que Pues que Es un trabajo De contactar Gente del lugar Ver si hay gente Que está en contra De ese vertedero O no Si hay en internet Información para contactar Si nos pueden indicar El punto En un Google Maps O en un mapa que sea Donde está ¿De acuerdo? Para después ir a hacer Este tipo de investigación En principio Pues con los recursos Que tenemos Y una cosa que se puede ir haciendo Desde Caso Permite incluir vídeos también Ahora mismo hay un vídeo De Colors Mountain Y Tiene una sección De enlaces Que se pueden Introducir enlaces De todo tipo Y lo más potente Del mapa Que es Toda esta parte De aquí abajo Que si veis Cuando me voy alejando Va a ir variando A medida que vayan entrando puntos De Voy a cambiar esto Al light Segundo fue ¿No? Vale Y ahí cambia La estadística de abajo Que permite filtrar Toda esta información Que viene aquí En el panel inferior Compañía Tipo de área Si hay o no Un proceso abierto En los públicos judicial Si hay detectadas Aumento de enfermedades O no Y estos tags Se pueden ir visualizando Por aquí ¿No? Pues podemos ver Si hay Pues las compañías Podemos después Ir visualizándolo Pues ENCE Pues tiene una celulosa En Pontevedra En DESA Iberdrola Pues gestionan aquí Dos Dos centrales nucleares En Tarragona Ambiente El vertedero Bueno Una herramienta que viene Muy hechica Y que si alguien Utilizarla Le daríamos el soporte Para montarla Porque en una hora Lo tendríamos Pero bueno Independientemente de eso Nuestra idea Nuestra idea hoy Era Si alguien Conoce algún espacio De este tipo Pues utilizarlo Como ejemplo Para ir Para incluirlo Obviamente en el mapa Y enseñaros Un par de herramientas Pues que estamos Utilizando Una de ellas Es el Juxtapos JS Que es Un sistema Para hacer Juxtaposiciones De imágenes No sé si estáis viendo No, no estáis viendo Sí, estáis viendo Mi Estáis viendo aquí Mi imagen Lo estamos viendo Lo estamos viendo Ah, perfecto Bueno, pues Utilizar un par de herramientas Entre otras El Google Earth Que Es que yo Confieso que estoy Descubriendo así El potencial De la herramienta ¿No? Porque Lo había usado así Para Para buscar alguna cosa Y como la tienes Que instalar Pues Hace años Que no la usaba ¿De acuerdo? Pues siempre Google Maps Y ya Pero bueno Google Earth Es una herramienta Tremenda Que ahora vamos a ver Entonces La pregunta es ¿Alguien conoce Algún mega vertedero Algún lugar De este tipo? Si no Pues podemos Elegir cualquiera Conocido Pues desde Fukushima Hasta Espacio natural Distinto ¿No? Pero Estaría bien Si alguien Y lo buscamos Y yo que sé Lo buscas en el mapa Me mandas la coordenada Aquí Y yo lo busco En el Google Earth O No sé Si Un tema De un sitio Acá en En Colombia Que es un Un ecosistema De páramo O sea Es Literalmente El lugar Donde se produce El agua Para Se llama El páramo De Santurbán Que queda De Santander Acá en Colombia Y lo que pasa Es que en estos Páramos Es donde se produce El agua Para 68 municipios Alrededor Hemos perdido La pantalla Eso sé Y ahora ¿Y ahora no volvió? Ahora sí Sí Eh Ok Dime 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 Y lo que pasa Es que en esta zona Donde están los páramos Son zonas donde hay mucho oro Entonces hay mucha minería Hay una empresa canadiense Multinacional Que se llama la Greystar Que luego le cambiaron El nombre de cobro Y que ellos tenían Títulos mineros Entonces lo que pasó Fue que A nivel de estado Pues se sacaron Unos decretos Donde prohibieron El acceso Pues a cualquier tipo De explotación minera O agrícola En zonas de páramo Y se hizo una delimitación Pues de la zona Que era prohibida Pero dentro del territorio Quedaron unos pueblos Que se llaman Un pueblo que se llama Betas Que llevan Desde la época colonial Sacando oro de la montaña Y también les prohibieron El tema La cosa es que Cuando estoy buscando Las imágenes De satélite de esto Pues no es visible Porque todo esto Se explotó Por socavón O sea Lo que uno alcanzó Unas tiendas de campaña Desde donde está La entrada Al túnel Entonces Hay que encontrar Que había Varios tipos de satélite Y hay unos Que no solo leen Como la imagen Fotográfica Sino que la hacen Creo que por radio Para Pues para Podrías ubicar Podrías mandar por aquí Por el chat Así la posición De Pues mismo El Google Maps Estoy intentando Que se extrabe Mi computador Para mandarlo Perfecto Con la calma Con la calma Genial Hoy os íbamos Hoy os íbamos a hablar De las imágenes NDVI Y de los diferentes tipos De sensores ópticos Que se pueden utilizar En los satélites El jueves El jueves que viene Lo hacemos Lo hacemos Porque no va a dar Tiempo a todo Para Precisamente Porque viene al cabo Con esto Con que hay muchas imágenes Hay diferentes Pruebas visuales Que pueden Con las que se pueden Conseguir imágenes Por satélite Y demostrar Pues Contaminaciones O minería O acciones Medioambientales Que están siendo Subterráneas Vale Sí, yo encontré Que hay una O sea Como tal tema Es un tema también De agua Lo interesante Acá también Digamos que El problema De la demostración Que tienen legalmente Es decir Que el agua Que proviene De estos páramos Que está siendo Contaminada Con mercurio Y con Cianuro Dijen que ya no Pero digamos Que originalmente Se hacía con esto Era mapear Cuál era el recorrido Del agua Desde las laguenas Del páramo Hasta las cabezas Municipales Y hay una vaina Que se llama Hidro 1K Que hacen Pues con el satélite De estos recorridos Del agua La cosa es que No encuentro acceso A las imágenes De estos satélites Hay unas Plataformas De la No sé qué Meteorológica De Estados Unidos Que son los dueños Del satélite Pero no puede uno Tener acceso A la información Por eso no hay Que no tienen ni idea Cómo funciona A ver Espero Voy a buscar La info Y ya les paso Mira Ahora acabo Lo vamos a mirar Por ahí Si podéis ir abriendo La silla Luego nos lo explico Mientras va buscando Esta info Ahí en el chat He puesto Un enlace Teatools.vmflabs.org Que es de Wikimedia Foundation Labs De acuerdo Y es una herramienta Que me encanta Por lo sencilla Que es Y lo potente Si la abrís Tendréis un cajetín En el que pone Latitud y longitud Lo he dicho Por el correo Me parece Y metéis Una longitud Y una latitud Ahora cuando Tengamos esta posición Se la sacamos Del enlace Arriba De Google Pone latitud Y longitud Y entonces Nos da Diez o doce Entradas A diferentes mapas Con imágenes satelitares Y no De distintas fuentes De esa posición Cuando estáis En un mapa De Google Maps En el navegador normal Y centráis En un punto Que estáis visualizando En el cajetín De la URL Donde está Toda esa información Google Maps Baja Lo que sea Blablabla Hay un código Que es La latitud Y la longitud De acuerdo Que la podéis sacar La podéis sacar De ahí Y tendréis La latitud Y la longitud Exacta Del punto Sobre el que estáis Para trabajar con ella En GPS externos O para trabajar con ella En cualquier tipo De herramienta De posicionamiento Exacto Ahora cuando Cuando lo tengamos Y que Si os parece Lo comparto yo Mi browser Y lo voy haciendo aquí Para que lo podamos ver Y otra cosa Mientras 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 Se encuentran El espacio O sea El espacio Otra cosa Que os iba a decir No es que Evidentemente Ya sabéis Que no es que tengamos Ningún tipo de sponsor Ni mucho menos El sitio Garmin ahora Antes lo tenía En GPS De muñeca Y ahora lo tienen En los relojes Estos GPS Que tiene una herramienta Que es bastante útil Que es La dirección de ida Y la dirección de vuelta Lo que quiere decir Que en el reloj GPS Te va guardando En una flecha Y en un recorrido La dirección Que tú tomas Desde el punto En el que tú le des Hasta el destino En el que tú le digas Que es tu destino Y si en cualquier momento De ese sitio Que tú no conoces Te pierdes El propio reloj Te marca La dirección de vuelta En función Del camino Original que has tomado O una dirección de vuelta Que puedas programar En función De que haya Cualquier tipo De problema Y esto parece Una tontería Pero en espacios naturales Así Tochos Que no conoces No es ninguna tontería Y en espacios naturales Tochos Que conoces Por la noche Es como si no Conocieses Absolutamente nada Ciudades grandes Y en ciudades grandes Igual Es como O sea Entonces Tenerlo en mente Siempre Que suena así Como a película De 007 Soy consciente Pero es bastante útil Porque A mí ya me has partido El cerebro con eso Tú sabes que yo soy De reloj de pulsera Además Por el cronómetro ¿Vale? Reloj de pulsera Por el cronómetro Y el minutero A veces hay que verla Ahora exacta Al segundo Exacto rápido Pero esto del GPS Me ha encantado Yo estoy en los retenes Forestales de La Pedriza Que La Pedriza Es un parque natural O sea Que te entraría La palma de la mano Y todos los años Mueren 6 o 7 personas Perdidas en La Pedriza Que es Imposible perderse Pero Mueren perdidas Porque se hace de noche Y la jodimos Entonces Pues bueno Que lo tengáis en cuenta Vale Como os decía Si os parece Voy mirando a esto Yo que sé Me voy a echar aquí A cualquier lado Pero Con esto No puedo Perdonar Os voy mirando esto De Google Maps Lo que decía Arturo De cómo coger el data Y cómo ir a mirarlo En Wikipedia Si os parece Mientras va apareciendo Estos son Andréu No ¿Cómo hay Sari? Y aquí buscando Ahora saldrá supongo Tranqui, tranqui No estamos viendo No estamos viendo Tu pantalla de Google Ahora Eso sé ¿No? No Hoy os pedimos No, de Google no Pero estáis viendo Ahora Estáis viendo el Yo me estaba echando encima ¿Estáis viendo el browser? Sí, ahora sí Ahora sí Perfecto Pero que no estás en el Google En ese browser Ahora Aparezco en el favorito Yo os recomiendo Que utilicéis Para andar viendo Por ahí Si no queréis Utilizar el Google Earth Primeras Aunque es Bien recomendable Este mapa De Mapbox Es un mapa satélite Que actualizan Pues Con bastante frecuencia Que tienen Una calidad excelente En las imágenes ¿No? Pero Por ejemplo A ver si llego Media del tirón Ahora Aquí No A 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 Porque Últimamente Me cuesta Llegar A esta Cijita Donde tenemos El maldito Hortedero de Riguela Vale Entonces En este mapa Por ejemplo Que no es de Google Perdonad Tenía que haberlo hecho Con Google Para que lo vieseis Porque es el que De más uso Pero bueno Mapbox Que lo tenéis En el Invec En el Polamap Del Invec Aquí al final Vienen las coordenadas ¿De acuerdo? ¿En dónde? Aquí al finalito Del mapa Siempre es el código Que es Dos números Un punto Los números Que sean Barra Menos Un número Un punto ¿De acuerdo? Bueno Menos Segundo En qué posición Del planeta Obviamente ¿No? Respecto al Ahí se me pilla Yo Soy muy mal Entonces ¿Cómo se trabaja? Se coge esta coordenada Que es la Si no me equivoco La latitud Y se coge esta Otra coordenada Que es la longitud Y se lleva acá Estáis viendo ¿No? Aquí a lo mejor Os llevo Al final En Google Entonces El Geohack Nos devuelve esta página En la que viene La longitud Y la latitud Y aquí Bueno Supongo que Nunca he clicado En estos de acá Siempre me venía aquí De abajo Pero me imagino Que si pinchas aquí Irás al punto En Google Maps Efectivamente El 38 Y así ya lo vemos En Google Maps Este punto Que es A ver El vertedero en cuestión Pues está ubicado Aquí ¿Vale? Los datos de De posición Del lugar ¿Qué es lo que estamos Haciendo? Nosotros Ubicamos una posición Venimos aquí Al Geohack De Wikimedia Metes la posición Y te devuelve Todas estas entradas A distintos mapas ¿De acuerdo? Y te dice Pues el tipo De El servicio Si tiene mapa Y si tiene imagen satelital ¿De acuerdo? Y este mall Pues topográfico Terrain Mapnik En fin No lo he visto todo Pero Ok Es que tengo aquí Podemos abrir algunas Podéis ir abriendo Las bolsas O sea Podéis ir probando La herramienta Con Tenéis que tener en cuenta Que hacer Este ejercicio Si estuviésemos En una clase física Sería súper fácil Pero así Online Requiere Una habilidad Extrema Así que No te preocupes Eso sé Que estamos contigo Bueno Las distintas Mapas que hay Volví a abrir Google Maps Bueno Blue, Marvel, Navigator En fin Hay mapas De Pues de Bastantes cosas Distintas El que me gustó Esta mañana Que estábamos mirando Este Wikimapia Te permite Marcar zonas Tú Hacer polígonos Que luego me imagino Que esto estará Este data irá A A OpenStreetMaps Fácil Bueno Estoy lucubrando totalmente Pero bueno Tú En Este polígono Lo he hecho yo Esta mañana ¿De acuerdo? No estoy logueado Ni nada En este mapa Pero Puedes editarlo Puedes A ver Añadir lugar Añadir lugar Puedes editar Un polígono aquí Y marcar Aquí una zona Que no voy a marcar Bueno Sí Esto es lo mismo Que he hecho yo Con el de Proambiente Hoy Si te haces una cuenta Seguramente puedas Guardar Estos mapas Utilizar este data Como layer Seguramente estos layers Se puedan cargar En el polamap Que tenemos Por cómo funciona El aparat El software Ubicas Los distintos layers Que tiene ahí En la izquierda Si lo visitáis A través de Mapas De data Sets públicos Seguí trazando Está por salir Perfecto Bueno Pero eso Que en ocasiones Pues está En ocasiones No Es un primer paso Para ir a un sitio Que es ubicarlo En un mapa Y después Venir a ver Los mapas disponibles Pues mira Están mapas De la NASA ¿No? Worldwide Además Aquí abajo Hay Fotos en distintos servicios Pues los de Wikipedia Wikimedia Como vamos Flickr Y una serie De hostings Artículos De Wikipedia Relacionados Con el lugar Y otra información Pues que Me imagino Que será Pues bastante variada Madre mía Aquí ya se me va La valla Os juro por mi alma Que nunca he llegado Hasta tan abajo Tendrá que ver ¿Qué tendrá que ver? North America Con Murcia Así Desde aquí Ah bueno Por las fuentes De los Sí Las fuentes De los Mapas Bueno Lo tenéis ya Eso Ari Santiago Brisa Que también podemos Hacerlo en cualquier Otro sitio Igualmente Una vez que ubicamos El sitio La herramienta Más potente Así De un solo lugar Que hemos encontrado Y la que tiene Muy fácil Exceso A las distintas Imágenes A lo largo del tiempo Pues es el Google Earth La verdad Dejadme un segundo Que vuelvo a compro Vuelvo a Esto también lo hemos dicho En algún momento Yo lo sé Pero Voy a volver a compartir El Google Earth Tengo que salir Share my screen Google Earth No Entonces Dejadme que No sé ni dónde estoy En el planeta El nivel de presión Ver a Santiago Y a Ari Currar ahí A saco Con este nivel De presión Y que no encuentre En el sitio Vale Lo he encontrado Pero una pregunta Entonces Ya lo has dicho Pero ¿Dónde encuentro Esto De la latitud Todo el tema Este? En el cajetín De la URL Sí En el cajetín De la URL Arriba Lo estoy buscando En Google ¿Queréis que se muestre Vuestra pantalla Para que os digamos? No, sí A ver Yo lo he buscado En el Google Earth Entonces No saben Aquí Me voy a entrar Ah, ya que están Ah, sí Vale Creo A mí nos lo podéis enseñar Bueno En realidad Ahora voy a hacer Las capturas Esto Si queréis compartir Vuestra pantalla Si queréis compartir Vuestra pantalla Vuestra pantalla Vuestra Santander Y ahí aparece ¿Se llama cómo? Vetas 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 Santander Sí Ya que las encontré Ahí voy Chicos O sea Es que Me parece Me parece tremendo ¡Pum! Ahí va Ahí va Ahí llego Recién llegadito Desde la abriguela Vale Bueno Entonces lo que pasa Es que este es el pueblo Donde viven todos los mineros Y toda la montaña Que está alrededor Está llena de túneles Que es lo que les digo O sea Visualmente Desde la imagen de satélite No se ve Nada Y aquí de hecho Claro Esto es de Google Fotografía Lo que les da la gana ¿No? O sea Con la calidad que quieren Hostia Pero esto claro Es de 1970 Pero hay una vaina Que encontré Que se llama Un segundo Que tiene unas imágenes Que se llama Globis Next A ver un segundo ¿Cómo? Sí Es un satélite Digital Glob Que construye O sea Que consigue Imágenes subterráneas Imágenes subterráneas Por satélite Como de puta coña Pero Los No Otro Si queréis Vamos a hacer una cosa Vamos a ir un poquito más abajo Aquí Pero siempre En un margen De dos mil kilómetros Yo no sé si conocéis Haz el de la India Que es más fácil Por los barcos Cerro de Pasco ¿No? Mira Voy a enseñarles Aunque sea Cerro de Pasco Que también quiero verla yo Vale Cerro de Pasco Es una mina ¿Ves? Esto era igual Esto era igual Era una mina Era una zona Zona minera De túneles ¿Por qué me saco yo? Todo esto ¡Oh! Vale Bueno Vamos a ver Vale Esta era una mina Esta es la segunda mina De Latinoamérica Después de Potosí La segunda mina En tamaño Y aquí Hasta el año 60 O una cosa así Había Túneles ¿Vale? Solo había túneles La verdad Me da un poco de pica Tener eso Ahí metido Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Ahí está Túneles Minería en túneles ¿No? En el siglo XIX Había cuatro embajadas Ahí Está A 4300 metros Sobre Está a 4300 metros Esto En los Andes Y entonces Hasta los 70 Que era todo Túneles El centro histórico De Cerro de Pasco Era esta parte De aquí Esto es lo que queda Del centro histórico Pero bueno Por aquí El centro histórico No sé si veis El ratón También No 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 Ya, ya lo vi Sí Bueno La parte baja A la izquierda De la imagen Digamos Esta parte Que pongo Ahora en el centro Es el centro histórico Y venía hasta Como es la mitad De la mina Digamos En un momento dado Abrieron Una mina abierta Aquí Y se ha comido La ciudad ¿No? Como veis Claro Los niveles De partículas Solo de polvo En suspensión Pues imaginar Que son tremendas ¿No? Y las exposiciones A plomo Pues lo mismo ¿Vale? Esta es imagen De 2005 Madre mía 1970 No se ve Un pijo Si era una imagen Hecha De un avión O algo así ¿No? Pero bueno Me imagino que Hombre es menos profundo En realidad Sí No sé Sí Perdón Segundo Porque estoy un poco De Eh Vale Hombre sí Menos profundo Seguramente Dios Es súper loco De Es como un acto De fe Porque al compartir Tu pantalla Es como una suma Así de píxeles Mapas El ratón ¿Va saltando A la imagen? Sí Claro Aquí también Está saltando Bueno A mí Me parece Impresionante La cosa Es que además Hoy he descubierto Que el Google Llega un momento El Google Aquí no Aquí no lo hace ¿No? Sí Que utiliza Ostras Madre mía Encima Aquí tiene Google Esta no era la idea Esto no me había pasado De hecho No es Street View Lo que nos interesa Si no Si no la visión Perdonadme La visión en 3D Fuera fullscreen Vertedero De Orihuela Volamos Y como lo tengo mal puesto ¿Has visto dónde fue? A la cementera Perfecto Ahora es súper loco Ahí está Vale Lo que os quería explicar es Que Tienen las imágenes O sea Tienen las imágenes históricas Tú puedes ir viendo Pues mirar este Algunos seguro que ya lo habéis visto Pero Lo vuelvo a enseñar Este es el vertedero De Coloss Mountain Que ya habéis visto En varias ocasiones Ahora estamos en Orihuela ¿No? Estamos en Orihuela Otra vez Y yo hablaba con el Arturito Y le decía Mira Arturo Lo que ha pasado aquí Arturo Ellos han hecho Un mapeo Con un globo De toda esta zona De aquí Esta imagen es de 2005 ¿De acuerdo? Y Entonces claro Yo el otro día La fui a ver Y en 2005 No había nada Como en 2011 Y aquí empiezan A abrirle canal Porque esto todo es como El desagüe Del vertedero ¿De acuerdo? De aquí se le está generando Lisiviado Se espera que te Que la locura Te da una patada online Sin querer Ahí Vale Eso No estamos viendo Tu pantalla Todavía No estamos viendo Tu pantalla Bueno Espera un segundito Que no estoy aquí Con mucho No puedo volver Ahí La pestaña Donde estáis Vosotros No funciona Voy a ir arrasando Con todo lo que tengo aquí Ay madre Yo soy un apóstol Del software libre Y me pasa estas cosas O sea Es que me quedo así No podría ni cerrar La conversación Me imagino A ver Espera que estoy descargando El Google No estáis viendo El Google ¿Vosotros? No No, no Mi rato Me ha dejado Funcionar Chicos Cosas del directo No te preocupes Que comparto Mi pantalla Y ahora Sigo tus órdenes Antes decíamos Que arrastra Google Earth Al disco duro Para instalar Madre del amor hermoso Nada chicos Tengo que reiniciar Vas a reiniciar ¿O qué? Ah Ya lo hemos perdido Encima Vale Pues mirad Santiago Os tengo ahí ¿No? Una de las Una de las De las herramientas Que se están utilizando A nivel de investigación Medioambiental Y a nivel No sé si hablamos En una clase Ya no sé si ha sido Con vosotros o no Que hablamos De Forensic Architecture De un grupo De un proyecto A la Universidad de Londres Que utilizan tecnología Para conseguir pruebas Para construir Juicios En casos de crímenes De guerra Una de las tecnologías Que se están utilizando Ahora De imagen De modificación De imágenes Por satélite Para la interpretación De datos No visibles Es la tecnología NDVI ¿De acuerdo? Que es una tecnología Que se basa En fotografiar El estrés Que sufren Las plantas Cuando están realizando La fotosíntesis ¿De acuerdo? Entonces Con Lo que se consigue saber Aparte de la calidad De masas forestales Es Si en ese En climas En los que no hay Ningún condicionante Que fuese a hacer Que esa masa forestal Debiese estar estresada Si esa masa forestal Está estresada Es que En el Debajo de tierra Está ocurriendo algo O bien Que hay Procesos de minería Legales o ilegales Así como extensivos Tremendos O bien Que se han descubierto O bien Que esas zonas forestales Esto por ejemplo Lo utilizan Las empresas De uranio De minería de uranio Para encontrar Minas de uranio ¿No? Porque En zonas En las que En el interior De la tierra Hay uranio En grandes proporciones Aunque hay plantas Por encima Sobre la superficie Estas plantas Están enfermas O Están muertas O están enfermas ¿No? Pero a simple vista No se pueden ver Entonces El tipo de imagen NDVI Estándar Que se consigue Es Esta Vosotros si estáis viendo Mi pantalla ¿No? Que ya con este Hare Krishna Que hemos tenido Sí Que lo que nos ayuda A ver Es O sea Lo que nos ayuda Es a identificar Zonas Pues eso Zonas que están estresadas Zonas que están enfermas Zonas que no ¿No? Simplemente Por una cuestión de contraste Ahora os cuento Cómo funciona Entonces Esto es una imagen También se utiliza En agricultura ¿De acuerdo? Esto es una imagen De un campo En el que La zona que estáis viendo Si estuviésemos nosotros A pie de tierra En este campo Nosotros lo veríamos Verde O sea Estas plantas las veríamos Del mismo color ¿De acuerdo? Pero con la imagen NDVI Conseguimos Estas zonas De contraste Rojas Que veis en este lado De la imagen Y aquí Y en la parte Inferior En la parte superior Perdón Que son zonas Que son zonas En las que Esas plantas Están enfermas ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona Esto? Las plantas Cuando realizan La fotosíntesis Están observiendo El espectro rojo De la luz ¿De acuerdo? Para utilizar Esa energía Para transformar Para transformarla En azúcares A través A través del proceso De la fotosíntesis Joder Utilizando la clorofila Y el proceso químico De transformación Cuando la planta Llega al estado máximo O sea Cuando el reactor Biológico Que transforma Esa energía solar En energía En azúcares Que la planta Puede absorbar Para generar Su propia energía Está al máximo Nivel La planta Empieza A rechazar La parte Que no puede Procesar Del espectro De luz roja Del sol Que es infinito Porque el sol Manda una energía infinita Porque si no Cuando la planta Realiza la fotosíntesis Baja sus defensas Y si no Las plantas Se quemarían A la hora De absorber Esa energía Dañaría los tejidos Y morirían ¿No? Entonces Cuando Con este Tipo de imágenes Lo que se consigue Es diferenciar Qué plantas Están reflejando Más En mayor O menor Nivel O mayor O menor Medida El espectro Rojo De la luz solar ¿De acuerdo? Digo el espectro rojo Pero es el espectro rojo Calibrado En no sé cuántos nanómetros Pues no sé ahora La longitud de onda Ni Ni viene Ni es Como Necesaria Voy a enseñar Así como Varias imágenes También Para que Para que veáis Como los resultados Ópticos ¿No? Entonces Esto es un También se puede Comparar con un aparato Digamos Si yo estoy en terreno Para ver exactamente Lo mismo Pero ¿Ahí? Claro Entonces Ahí es a donde Quería Ahí es a donde Quería llegar Nosotros desarrollamos Cuando Acabo Esto Si quieres En un minuto Y Cuando tú me digas ¿Te tengo? No estoy bien Si Nosotros utilizamos Muchas de las herramientas De Public Lab Que ya os hemos hablado Alguna vez Y que haremos así Como un monográfico Extensivo Es un colectivo Estadounidense Que está desarrollando Y está liberando Herramientas Y tecnologías Do it yourself Aplicadas a la ciencia Medioambiental Y aplicadas a la A la ciencia general Y uno de los proyectos Que han desarrollado Es Infragram De acuerdo En el que Mira Y en el que Imagen de test Pues hay unas tetas No podemos evitarlo Lo siento Y un niño En el que Bienvenido Es muy útil Internet Por ejemplo Pornografía En cualquier sitio Antes había buscado Una imagen clave Pero 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 lo he perdido Y No pasa nada Quitemos la cara Del menor Por lo que Llevamos las tetas Quitemos la cara Del niño Que eso sí Que puede causar problemas Entonces Esto Han desarrollado Un previo A esta tecnología Que sí que Podrías Comenzar a utilizar Y que sí que se podría Comenzar a utilizar Y que es bastante Interesante De acuerdo El ojo humano Percibe todas las longitudes De onda De la luz O sea Del sol De la luz Pero Pero está Tiene una serie De filtros Y una serie De calibraciones Tanto en el nervio Óptico Como en el cerebro Para construir La realidad óptica Tal y como la percibimos Nosotros Y poder Y cuando digo nosotros Digo el ser humano Otros seres vivos En la naturaleza Ven de otras formas Distintas A como vemos nosotros Eso lo sabéis En función también Del nivel de especialización Biológica Y el nivel de especialización Respecto a la idea De la caza A lo largo De la evolución Biológica Del ojo Entonces Nosotros Vemos como vemos Y vemos La gama De tonos La gama De colores La gama De temperaturas Y longitudes de onda Que vemos En función del nivel De especialización Que ha requerido El ser humano Pero por ejemplo Las abejas Ven imágenes NDVI O sea Ven imágenes Como estas Esta por ejemplo Me parece que Se veía bastante bien Se consigue Como el rumblo Nosotros veríamos Una imagen Esto es una imagen Infrarroja De acuerdo Pero veríamos Más o menos Una definición aérea Como esta De acuerdo Y esta es la imagen Con la cámara Modificada De acuerdo NDVI Entonces las abejas Por ejemplo Ven de esta forma Y las abejas Solo trabajan En zonas florales Y en plantas Que saben que están sanas Y que saben que ese polen Dentro de su proceso De polinización Va a contribuir A esa expansión De la flora Las abejas Se ha visto Que en plantas Que a simple vista Están sanas Pero que las abejas Ven que no están Efectuando la fotosíntesis Correctamente No las polinizan Porque saben Que puede ser Que ese polen No tenga El efecto De germinación Y de combinación Genética De acuerdo Eso es súper Es súper loco Entonces Entonces Como os decía Las plantas Que realizan Que están procesando O sea Que realiza la fuente Síntesis En un estadio Óptimo Reflejan Más Reflejan Mucha más Luz Mucha más Espectro De luz roja Que las que no Porque si lo absorbiesen Todos se quemarían Por el proceso Químico interno Entonces Aquí en Infragram En 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 la web inicial Que os hemos puesto ahí Eso se ha puesto La web de Public Lab En esta parte Donde pone Build or buy one Aquí podéis comprar Si le doy Build yourself A ver si A ver si me lleva una Simplemente os lo Os lo enseño un momento Simplemente lo que hay que hacer es Tener acceso a un sensor De una cámara de fotos Hay que abrir Hay que modificar O bien una webcam O bien Abrir una Una cámara compacta O una cámara O una SBLR Tener acceso al sensor De acuerdo Quitarle los filtros Que tiene el sensor Para construir Una imagen óptica De la misma forma Que la ve el ojo humano Porque la cámara Sin esa serie de filtros Fotografía La cámara en sí mismo Es un sensor multiespectral Que consigue las imágenes Como las vemos nosotros Porque está diseñada Especificamente para eso Y modificarla Instalando entre medio Unos filtros O azules O rojos Hay diferentes tipos De modalidades Aquí puedes ver Por ejemplo Como diferentes formas En Infragram Tenéis todo Y otro día Si queréis Nos conectamos Un ratito antes Y os enseñamos Cómo lo hemos Hecho nosotros Y A través de estos filtros Y a través del programa De Infragram Consigue discriminar Y consigue generar Un mapa de contraste Y unas imágenes De contraste Como las que os acabo De enseñar De acuerdo En las que se puede ver Bueno Como esta misma En las que se puede ver Ese estrés Biológico en la planta A la hora de procesar La fotosíntesis Hay un problema Claro En esta imagen Que estáis Madre mía Hay alguien que está En mitad de un huracán Esta imagen Que estáis viendo Aquí ahora Es una imagen Hecha de un satélite Comercial De la hostia Entonces La imagen Tiene una definición Y Pues esta por ejemplo Es guapísima También Simplemente Aunque no tiene El enfoque Pero simplemente Podéis ver En un campo Que sería verde Hostia Un nivel de matices El verde Serían Las plantas Que están realizando La fotosíntesis De forma óptima Y el rojo Las que reflejan Más Espectro rojo Por lo tanto No están absorbiendo Esa luz Por lo tanto No están sanas Y Con esta Con esta Con esta Herramienta De Public Lab No vais a conseguir Nunca Este nivel De definición De acuerdo Nosotros hemos estado Experimentando Hemos estado Experimentando Y Y bueno Conseguimos algo En The Colors Mountain En esta serie Hay algunos De los ejercicios Que hemos puesto Click Os lo he puesto En el chat Bajo ahora Para que veáis Hemos estado Experimentando Pero bueno Es algo que hay que Trabajar mucho Y que hay que Dedicarle Mucho tiempo A la modificación Del sensor Mucho tiempo Al post procesado En el programa De Infragram Para conseguir El contraste Que realmente Te esté dando Ese dato De estrés O no estrés O de salud O no salud En el caso De la fotosíntesis Pero bueno Es una herramienta Como todas las cosas De Public Lab Y como todas las cosas Que os estamos proponiendo Pues que cuantas más personas Le den caña Por separado Pues antes Se van a solucionar Todos los problemas De desarrollo Que una empresa privada Soluciona Pues metiendo 50.000 millones De dólares Y que pues En este caso Pues es Es bastante Complicado Esto es a pie de tierra De acuerdo Como una de las pruebas Básicas Luego estamos trabajando Con imágenes Que hemos Obtenido Volando la cámara En globo De acuerdo Que eso ya llegaremos También a eso Porque el problema También Para conseguir una imagen Satelital Como esta Es que tienes que volar O sea Que tienes que levantar La cámara Entonces Ahí ya entras Con el segundo problema De si es posible O no es posible Hacerlo en esa zona En particular Si la empresa minera Evidentemente Te va a dejar O no Y si Y si puedes Pues el como volarla ¿No? Drones Globo Etcétera 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 Pero Pero apunto esta idea Y estos días La iremos desarrollando ¿Vale? Y trabajando En ello ¿Qué hacemos? José Yo Por el tema Del mapeo Podrías ir cargando Esa imagen Que habéis hecho Con el globo De precisamente De esta corredera De De líquidos Que estaba enseñando En el Earth Y ya no me lío más Con el Google Earth Y la leche El tema Todos sabéis Cómo hacer una captura De pantalla En vuestra computadora Es medio retórica Si no Aprende de hacerla ¿No? Este documento Que os he pasado Del Public Lab Que pone Start Environment Monitor Study Es muy interesante Lo estamos traduciendo A castellano Pero bueno Podéis ir leyéndolo En inglés ¿De acuerdo? El segundo link Que hay ahora mismo He colgado Y una de las cosas Que dice Es que Que mapees En la medida De tus posibilidades Pues el lugar Desde arriba Sea con un Hay distintos sistemas Para mapear Para hacer imágenes Aéreas Que pueden ser Con un globo Como han hecho En The Colors Mountain Puede ser Con un drone Que nosotros Os lo voy a poner aquí Todavía esto está En beta Y no se puede encontrar En la web Pero os lo dejo aquí Public Lab Tiene un modelo En el que ellos Desarrollan Prototipos Y tú te lo puedes construir Pero también Lo puedes comprar Hecho Te lo mandan montado ¿Vale? Y te ahorras El tener que montarlo tú Cuesta un poquito más El mismo modelo Vamos a seguir nosotros Con los prototipos Cualquiera se lo puede montar Y si alguien quiere Que se lo mandemos Hecho Se lo mandamos Bueno Están montando un store Y ahí tenéis el Teroda Que es un Pues el aire No se ha mandado Se ha mandado el store Pero en realidad Ese es el Teroda Es un drone Que en principio La idea nuestra Era que llevase Un sensor de medición De gases Tenemos que estudiarlo Por todo el tema De los flujos del aire Pero que sí que va a llevar Un mapeador Que va a llevar Una pequeñita Computadora chiquitita Con una cámara Y que irá haciendo fotografías Que luego se componen En el MapNiter Que es otra herramienta De PublicLab Para juntar imágenes aéreas ¿De acuerdo? Yo siempre digo Antes de ir hasta ahí Tenemos las imágenes Que es lo que estábamos Hablando antes ¿No? Es decir Tenemos un montón De imagen De código abierto Que podemos utilizar Para investigar una zona Y además Como os estaba enseñando Antes en el Google Earth Pues con A lo largo del tiempo ¿De acuerdo? Y os queríamos enseñar Unas herramientas De la Knight Foundation Que las que tenéis La Carpeta de investigación De herramientas De investigación online Tenéis ya estos enlaces Y no los voy a volver A pasar por aquí Pero Y las que no Si os parece En el siguiente correo Pues mandamos La carpetita Para Para que tengáis Los materiales De herramientas De investigación online ¿De acuerdo? La Knight Foundation Financia proyectos De periodismo Y desarrollan Una serie De aplicaciones ¿Dónde estáis? Aquí De aplicaciones Dirigidas al storytelling ¿Vale? Lo que le llaman Los gringos El storytelling Que sería Pues la narración De historias ¿No? Buscando Pues pasar Lo he tirado Por el Ah perfecto Lo he tirado Aquí en el Chat si queréis Entrar vosotras Y han desarrollado Esas cuatro herramientas Dale un poquito Para abajo Que son El timeline Un timeline Un mapa El Juxtapost Que yo nunca le había Prestado atención Hasta hace cuatro días Y me reventó El cerebro Y el Sunside Son muy sencillas De utilizar Puedes entrar ahí Al Juxtapost Arturo Que es el que viene A cuento Con lo que estábamos Haciendo hoy ¿De acuerdo? Si estamos Pues Hacemos una exploración A través de Google De un área En la que podemos ver Pues si de repente La vegetación De un año a otro Empieza a oscurecerse O empieza a haber Menos vegetación En la parte baja Pues de una De una fábrica O de donde hay Unas instalaciones En las que están Almacenando Pues bidones De cualquier tipo Entonces Si queréis Os paso yo Por aquí Un par de ellos Que tengo Iba a hacer uno En directo Pero si quieres Pásame uno Sí Lo hacemos Porque te voy a pasar Los enlaces Pero para que vayáis Viendo ya Alguno Está ahí Ahí va uno Sería la corredera Esa de agua Y este Sería una El segundo Es una visión Desde más arriba Como veis ahí Si podéis Si estáis en la página De Juxtapose Lo tenéis por ahí Es muy sencillo Ponéis un par de enlaces Está aquí En el enlace Que pone Nightlove.northwestern.edu Es muy sencillo Vosotros tenéis dos cajetines Para poner Dos enlaces Donde están las imágenes Que puede ser Que la subís a Archive O que la subís A vuestra web O a cualquier servicio Para subir archivos Siempre tener en cuenta Que sea un lugar Que no vayan a desaparecer Las imágenes De aquí a mañana Nosotros por eso Usamos Archive Si me das un segundo Ah no Luego Te paso Mira Os voy a pasar Antes pasé por ahí Para que se Como tuve que Destruir toda la sesión Ahora no está Estáis viendo mi pantalla Pues Archive Cuando hice Sose Archive Para mí es Archive Os paso el perfil Archive.rg Archive.rg ¿De acuerdo? La biblioteca de Alejandría Creada por Aaron Schwartz Asesinado por el FBI Que es uno de los proyectos Así de internet libre Más potentes Que ha habido en la historia En el que os podéis hacer Una cuenta Y gratuitamente Podéis alojar Pues web Texto Video Audio Lo que sea Software Imágenes Etcétera Y en el que podéis Y al que podéis acceder Es una biblioteca libre En la que podéis acceder También a una librería Infinita Pues de libros De imágenes De documentales De música De lo que sea Es como infinito Infinito Y también os sirve Como vuestra Nube abierta ¿De acuerdo? En la que subiríais Las imágenes A vuestra nube Y Luego en Justapose La escogería De ahí ¿De acuerdo? Pasa Archive El tema fundamental Es el siguiente Pues te decía Lo de dónde subirlas Las podemos subir A A nuestra web Siempre Que esas imágenes Sigan online Dependerá de nosotras Las podemos subir O del servidor En el que la tengamos Las podemos subir En En Flickr Pero Flickr Pasado mañana Puede cerrar Es una empresa Archive Tiene Se crea Con Noción De perdurabilidad ¿De acuerdo? Es un proyecto En el que se trata De que no pase Cosas como lo que pasó Con Google Books Por ejemplo Google Hace seis años Una cosa así Estaba almacenando Todos los libros Digitalizando Y poniendo En un repositorio Libros Hubo problemas De cuestiones De derechos de autor Y todo ese repositorio Dejó de estar disponible Entonces La idea es que aquí Pasa lo mismo Con los vídeos ¿Dónde subir un vídeo? Pues podéis subirlo A Youtube Podéis subirlo a Vimeo Podéis subirlo A vuestra web Pero el tema Es que siempre Este disponible Bien Esto se podría caer mañana ¿De acuerdo? Y puede venir una tormenta solar Pero La vocación De este lugar Es esa ¿No? Es la de Perdurar Y de hecho Hace cosas Que no hace en el resto Es decir Si subís un vídeo Que pesa Una giga 127 megas Mantiene siempre El archivo Con la giga 127 megas Sin tocarlo Nada Y después Hace unas compresiones Para que haya más archivos Más ligeros Y que sean más fáciles De descargar Pero siempre tiene Conserva el original Así como Youtube Por ejemplo No Si subís un vídeo A Youtube Hace una compresión Lo mantiene a gran calidad Pero se lo optimiza Para su reproductibilidad ¿De acuerdo? Y vosotros Perdéis el original Perdiendo con esto Los metadatos Que pueda llevar el vídeo El PDF Lo que sea Entonces nosotros Si entras a este enlace Que puse aquí Arturo La idea es Lo mismo que hacemos Con la web Nosotros tenemos una web Pero ponemos imágenes Muy pequeñitas Y todos los vídeos Y las cosas pesadas Se alojan en Archive ¿De acuerdo? De momento no todo Ahora aún todavía Tenemos muchos vídeos en Vimeo Pero la idea nuestra Es poner aquí todos los vídeos Si entras en ese Que es nuestro perfil Arturete Estaba adentro Estaba adentro Yo creo que ya lo han visto Aquí lo que veis Son las imágenes Que tenemos puestas En el mapa En el Polamap Si entras al mapita Y vais clicando en los lugares Pues ahí No está Fukushima ¿De acuerdo? Pero sí que está Van de Yos Que es una de las nucleares De Tarragona Sí que está La nuclear Rascob La refinería de Acoruña Repsol En Tarragona De nuevo Bueno De ahí Es de donde nosotros Tiramos las imágenes Puedes entrar A cualquiera De esos Arturo La idea es que Si vosotros queréis Hacer un Juxcapost De un lugar Que decís Mira Pues tengo esta imagen Que he sacado de Google Es de 2005 Y tengo esta otra De 2016 En la que se ve claramente Que pues que esta central O que este vertedero Se ha empezado A expandirse Por este área ¿De acuerdo? Pues lo que hacéis Es subirlas aquí En Archive Y si le das Hacia abajito Arturo Donde pone Download Options Ahí viene Show All ¿De acuerdo? Ahí os abre El repositorio De todos los archivos Que habéis subido Entonces de ahí Podéis copiar el enlace Para poner en el Juxcapost Pues reactor Pues coge reactor JPEG Copiar link Copy link Location Ahí es donde pone Reactor.jpg Ah, que lo haga Ah, vale, vale Sí, si lo quieres hacer ya Para, o sea Porque es muy sencillo Ya queda Si no, si están haciéndolos Y lo mismo con el otro Reactor 2 JPEG Ah Ahí lo tenías Ahí lo tenías Vale, vale El caso es que os da Un enlace Que podéis compartir Y que os lleva A la página De la Knight Foundation Y un código De incrustación Que podéis incrustar En vuestra página web O en un blog O que se puede incrustar En el lugar Donde estáis haciendo La publicación Como si es Un periódico digital Como Que se yo Como el Diagonal Por ejemplo ¿No? Pues publicáis en el Diagonal Y podéis publicar Este tipo de materiales Que Pues que es mucho más ¿Habéis visto? Visual Es más visual Ahí hace una preview Y abajo Están los códigos Para usar en vuestra web O para compartir Simplemente con alguien Si vas abajo Abajito de todo Un poquito Debajo de aquella ¿Dónde? No, dale otra vez A preview Se ha debido quedarme Ah, dale a publish Perdón Aquí en azul Aquí está Vale Entonces ahí abajo Os da los códigos Pues si tenéis web El de arriba Y si no Pues lo podéis tuitear O publicar por el Facebook O lo que queráis Con la de abajo Es una herramienta Bien chula Y súper sencilla De utilizar Las otras cuatro Son otro tanto De lo mismo Es decir Son ultra sencillas De utilizar Esos son unos Con el lugar este Que os decía En el vertedero de Orihuela Unas de 2005 Y otras de 2016 Pues me parece que es O sea yo No sé También soy muy friki De estas cosas Pero Me parece súper útil Para este tipo de cosas Esa es esa zona Claro Lo suyo sería Poder obtener Nosotros nuestras imágenes Por eso El 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 drone Vamos El Teroa La idea es Poder generar Nosotros nuestra propia imagen De estas zonas ¿No? Es que vaya automatizado Y que le pueda señalar Pues que haga un Grid Sobre la zona Y vaya haciendo fotografías Pues Pues Muy metódicamente Y siguiendo una cuadrícula Y que después Pues automáticamente Con un software online De Public Lab Se automontan ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve? Pues para ver los cambios Y la NASA Y estas las Claro Las fotos de las hace la NASA Las usamos nosotros Es un poco así la cosa Claro Y esa es la NASA de Habanilla Exacto Se ve la cuerda del globo Ahí Claro Ah pues está fantástico Sí Pues esta es la herramienta De hoy Juxtapos Sí Si quieres puedes abrir ahí Para ver Así por encimita Las otras dos Las otras tres No las tres Pero bueno El mapa y el timeline Están bien El timeline es útil A veces Es complicado Como mostré Y es muy sencillo De integrar en las webs ¿De acuerdo? Es muy complicado Eso Por ejemplo La temporalidad De las cosas De eventos Repetidos A mí el que más me interesa Es el timeline De eso Se estima Ni siquiera lo he visto bien En realidad Ya Esta no se va a funcionar Pero bueno Es bastante Esta idea Es bastante guapa también Por ejemplo Debo Para crear el archivo De sonidos Del corazón Si tenemos a Debo Barreiro Por ahí Está mola mucho ¿Cuál me decías Que hicieses? Eso sé Que me he perdido No, nada Nada El timeline Está chula Para organizar Eventos En el tiempo Sí Está bien Así Bastante Drag and drop Sencillo de usar No la he probado Esta la verdad Pero Están diseñadas Para que el periodista Es así Periodista La periodista La periodista Periodista Journalist Que no tiene Los conocimientos Para utilizar Otro tipo de herramientas Que puedan llevar Un par de minutos Más de utilizar Pero bueno Yo el juxtapose Ese no lo he visto Así tan sencillo De hacer Ni tan sencillo Ni no tan sencillo No sé cómo hacer esto Es la única manera Que sé de hacer eso Mapas y timelines Sí que conocía Pero este Este slider No Si en lo que estabas Diciendo Santiago Imagínate que En el lado izquierdo Colocamos la imagen Por satélite Y en el lado derecho Colocamos la imagen NDVI Puedes ver Perfectamente La diferencia Del estado De acuerdo O sea De la posición Exacta no Pero más o menos Muy cercana Respecto a zonas En las que En el subsuelo Está ocurriendo algo Por ejemplo El NDVI También para el fracking Se está usando Para detectar Decoloraciones Eso pues No de coloraciones De coloraciones De tono A través de filtro NDVI En zonas Donde hay Escapes De gas En zonas De fracking De repente Al removerse Todo tanto Pues sale Por un lugar Lejos No necesariamente En donde se está Actuando A un kilómetro A tres kilómetros Hay salida De gas Que no se detecta Muchas veces Pues porque a lo mejor Es en medio del monte Y no No se detecta Pero sí Con imágenes aéreas Sí que se pueden ver Porque la vegetación Se muere Se Va Va muriendo Se enferma Digamos No tanto Que se Se acaba muriendo Pero bueno Se detecta Que la vegetación No está haciendo bien La La fotosíntesis De acuerdo Y Pero claro Lo que hablábamos antes Con Arturo Es que Todo esto Tanto las herramientas Que estamos haciendo Nosotros en el instituto Como las del Public Lab Claro Cuando comparas Un espectrómetro Como el que tiene El de cartón Un espectrómetro de cartón Que sirve para Entender Cómo funciona La espectrometría Pero Con un aparato Que vale Siete millones de euros Pues no O sea Son herramientas Que de momento Lo que son Es eso Herramientas en desarrollo Y en test Para ver Siempre en comparación Con las Con las Profesionales Vamos a decir Las certificadas Si se pueden utilizar O que uso Se le pueden dar La herramienta Así profesional En este caso Más Más Accesible Que hay Es el EBI SQ De Parrot Que con el programa Y con la cámara Y toda la hostia puta Vale 12.000 13.000 Pavos Por ejemplo Y Las tarjetas Claro Cuenta El que Pero Cuéntese Lo que hace este animal Porque es que Esto es NASA Ah bueno Claro Ya funciona Como la NASA Si o sea Por 13.000 pavos Ya tienes Como O sea Tienes una herramienta Increíble La herramienta De Public Lab Con la que estamos Trabajando nosotros Ha sido Una cámara Esta cámara Ay Socorro No sé dónde estoy Dios mío Este es Me he perdido En Estoy perdido En el Firefox Dios Eh Y Os voy a enseñar Para que Mira Para que vea No A ver Cuál es Nosotros usamos Una Canon S100 No Una Canon S95 De acuerdo Y la colocamos En este O sea En este En esta obra maestra De la aeronáutica Como podéis ver De Forespan Con unos Con unas cuerdas Y cinta americana Y unas bridas ¿No? Que son como las herramientas Que siempre En nuestro kit Eh A ver Cuál es Y lo que hacemos Es Abrir la cámara Eh Modificar el sensor Eh Este vídeo Lo tenéis Quitar los cristales Y los filtros ópticos Que viene por defecto Con el sensor Y ponerle El filtro rojo Que no sé En qué punto Lo ponemos Eh Ahí lo están Cerrando ¿El filtro rojo Tiene alguna Especificación O Que material es? El filtro rojo En este caso Como veis Estamos poniendo El filtro azul De acuerdo Son unas Unas tarjetitas De plástico Más o menos Opacas Que tienen una especificación O sea No vale cualquier filtro Que está Calibrada Para que Deje pasar Ciertas longitudes De onda Y ciertas no De acuerdo Y luego La imagen Una vez procesada En el En el Programa Eh Se Consiga la imagen NDVI Exacta De acuerdo No sé Cuál era El que lo tenía Esto puede estar En la óptica Y no en el sensor ¿Verdad? Eh En algunas cámaras Sí En algunas cámaras No Ahí se tira El pack De filtros De public cloud En el chat No sé Sí porque O sea Yo tengo Para la Canon Tengo un filtro IR Pero Ya me pasa Lo del sensor O sea Me toca forzar La vaina Para que se vea Más o menos bien Pero Pero no sé Hasta qué punto Llegar a esto Claro Esta imagen Esta es lo que estabas diciendo Esta imagen que estáis viendo A la izquierda Es la imagen Infrarroja O sea Esta no sería una imagen Que conseguiría una cámara O sea Que sacaría una cámara normal ¿De acuerdo? Esto que estáis viendo aquí Es verde La tierra es marrón El cielo es azul Etcétera Eh Al modificar el sensor Con la Los pájaros vuelan Los pájaros vuelan Y las nubes se levantan A su vez Puedes sentar Y me quedé Eh 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 Una vez modificas El sensor Consigues una imagen Infrarroja ¿De acuerdo? Que luego En los En el metadato Y en la estructura Interior de la imagen Una vez la pasas Por el infragram Eh Hasta luego Chema Eh Consigues la imagen En la imagen En el UVI Pero Eh ¿Directamente sale En la cámara Cómo sale En el momento Que yo le quito El sensor? ¿Cómo, cómo, cómo? Perdona Que no te había Cuando yo le quito Cuando yo le quito El filtro al sensor Cómo sale la imagen De la cámara O sea Porque digamos El archivo original Me aparece en pixeles O sea Esta información Es una información Que viene en qué? Sí, sí En JPG Igual Igual Y sale Como la de la derecha Como la de la izquierda Pero Esta imagen La llevas a infragram Al programa Que hemos puesto antes La procesas Con los códigos Que tienen ellos Con el programa Que es abierto Es software libre Y consigues La imagen De la derecha ¿De acuerdo? Modificarías el sensor Para conseguir La imagen De la izquierda Y con ese JPG Lo trabajas en el programa Consigues El de la derecha Bien Entonces Eso No sé cuál era El objetivo De hoy Pero Ah Pero bueno El tema del Justapost Y el tema que veáis La comparación De O sea Las herramientas De comparación Y de preparación ¿Vale? Entonces ¿Estás por ahí José? Sí Yo recomiendo Que os leáis Ese documentito Ahí Que mandé Del Public Lab De cómo preparar Pues un proyecto De investigación Mediambiental Porque os lleva Diez minutos Y Y bueno Pues trata un poco Esto de lo que estamos hablando ¿No? De la preparación De ir a un sitio De utilizar Estos recursos Que Son económicos Al final Bueno A lo mejor no tanto Pero Podría conseguir el helio Que no es Fácil Por lo menos aquí En nuestras latitudes ¿No? Pero Pero Google Earth Sí Desde luego Y no solo Tanto para investigar Sino pues Como para Demostrar Al final Las fuentes No puede ser Más certificada Que Google O que la NASA ¿No? Que mucha Imaginería De estas NASA Producida Por Fuentes Certificadísimas ¿Escucháis? Sí 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 Y os estaba enseñando Joder Es que ahora no Es Weyland Weyland Gitani Ya os hablé de Digital Globe Ya hablamos de Digital Globe En otra clase De acuerdo La web La web Os la copio Digital Globe Hoy hay una cantidad de chat O sea De enlaces en el chat Así Guapos Estos días Preparamos un pad Con todos Para que no Nos volváis Locos Y locas Y los tengáis a mano El siguiente nivel Respecto a la imagen Por satélite Lo posee Digital Globe Ya la NASA Realmente Es un organismo De gestión Y de relaciones O sea De recursos humanos Y de relaciones públicas Aeroespacial Y en la exploración Y el IMAX De Espacial Y de óptica espacial Ya son empresas privadas De acuerdo Las de ¿Cómo se llama? Llámala del Just Este Space SpaceX SpaceX Y Digital Globe De acuerdo Yankees Israelís Y chinos En su mayoría Sudafricanos Bueno, sí Sudafricanos Sudafricanos Así con Financiaciones Combinadas Entonces Esta imagen Que estáis viendo Por ejemplo Son ya Los últimos satélites Que está utilizando Digital Globe Para mapear el mundo Que consiguen Imágenes En las que Lo que estáis viendo Son diferentes tipos De minerales En el subsuelo De acuerdo Por satélite Entonces ya Identifican materias primas Me parece que hasta 16-17 kilómetros De profundidad Entonces Ya ni siquiera A nivel de catas De minería Y a nivel de reconocimiento De materias primas En el subsuelo Ya no hace falta Que vaya nadie Al terreno Entonces Así Las estrategias De expolio Son mucho más Mucho más Mucho más sencillas ¿No? Porque con el Con el Con el tiempo Que hay Previo O sea Con el tiempo Que hay previo En el que se conoce En el que una empresa Conoce los materiales Que hay en un espacio Pues se pueden generar Un montón de estrategias En el caso De que haya que desplazar A comunidades De esas zonas Pues se pueden generar Estrategias para desplazarlas Con mayor anterioridad Y en el caso De que no haya que desplazar A comunidades Pues se puede trabajar Y modificar leyes Con los gobiernos De esos países ¿No? Para legalizar El acceso De las empresas De minería A estos espacios Igual que identifican Igual que identifican Minerales Estos no sé Qué es lo que hacen En el Mirar Como un juxtapos Así como un directo Igual que identifican Minerales Hay otra aplicación Que tienen Hay otra aplicación Que tienen En la que generan Mapas en 3D De conducciones Subterráneas También Pero bueno Esto sirve así Más o menos Para haceros una idea Esta Esta empresa No es nada O sea Es una de las empresas Así Como más terroríficas A nivel mundial Pero Pero luego Tienen Otra de las herramientas De las que Ya hablamos También Nos comentamos Que es Tomnot Que es como Su proyecto social De imágenes Por satélite En el que Utilizan Imágenes En el que Se pueden utilizar Sus satélites Los satélites Civiles Que no orbitan En zonas militares Para proyectos Sociales En los que Se necesitan Pues en los que Se necesitan Imágenes por satélite Por ejemplo Pues ha habido Un proyecto Este invierno Que era Localizar los frentes De un superincendio Que hubo en Australia Un superincendio En Sudáfrica Ahora están buscando En Perú En la selva Están intentando Buscar con los satélites Zonas en las que Hay arquitectura O construcciones Para proteger Esas zonas ¿De acuerdo? Y en el caso De que Os planteéis Un proyecto Así De la hostia Y O sea Podéis escribir Atomno Planteándoles Vuestro proyecto Y ellos lo evalúan Con DigitalGlob Y Y si lo estiman Oportuno Os pueden Puede ser posible Es complicado Pero puede ser posible Que os dejen utilizar Que cedan Que abran un proyecto Público Y cedan imágenes Por satélite De ciertas zonas No militarizadas No militarizables No industriables Para la exploración ¿De acuerdo? Si os metéis en la web Ahora Este proyecto Es bastante Bastante raro O sea Porque lo han modificado Es bastante Explore now Y si os metéis Pues van apareciendo Imágenes Generar un puzzle Dentro de una imagen Por satélite enorme ¿No? Y tú vas Lo que vais haciendo Vais haciendo De analistas Seleccionando Esto creo que ya lo hicimos Si hay yacimientos O no hay yacimientos Sobre esta imagen De forma que Se crea un proyecto De análisis De imagen Público Colectivo En el que Cientos o miles De personas Analizan una zona Gigantesca ¿No? Que harían falta Que harían falta Pues o cientos De analistas O programas De análisis De la hostia Para analizarlas Y hasta aquí Qué locura ¿No? En estas Desde las Dieciocho Hasta ahora Ha sido una locura De conceptos Bastante potente Pablo, Antoine ¿Qué vais a hacer De cenar? Que estáis ya preparados En la cocina El único sitio Donde hay conexión Hoy Buena, buena ¿Qué preguntas? ¿Qué os parece? ¿Qué pensáis? ¿Dudas? Lo que sea Que alguien diga algo Que si no La resolución De las imágenes Es en las que no Tiene acceso En estas vainas Que tan Grande Eso O sea Uno podría Depende La resolución O sea Las imágenes Son cosas muy chiquitas O sea No sirven Como para ampliarlas Ni Darlas A 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 Lo pregunto Una vez ¿De qué tamaño Te refieres? Porque Quiero decir Para ver qué En términos Como de 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 Como presentar Lo que resulta Al final O sea Si yo puedo Cogería Hacer una impresión Del tamaño De una pared Y pegarla En la calle Diciendo Es que todo Este territorio El páramo De Santurbanes Están destruidos Por tal y tal Múltiplo Pero que se haga Esa imagen Por tener una Resolución Mira La definición Que hay Es calidad O sea La definición Militar Es definición 30 Centímetros No sale el vídeo Porque no funciona Sí Pero Eso es la resolución De ahí Claro A ver Esta herramienta Yo para trabajar Con la imagen Suya Y hacer Una imagen Grande Por ejemplo Yo como he hecho Mapas Grandes Así De Pero claro Me refiero Grandes De 4x4 Así Grandotes Son con el Google Que los hicimos Pero claro Vas al máxima Definición Y te tienes Que hacer un trabajo Importante De captura Por sectores Con una pantalla De la máxima Resolución Que puedas Y es una retina De estas Pues genial Porque es 2500 Por mil y pico Ir haciendo Mira El Mapbox Si entras En el Cómo cooperar Del mapa nuestro Que está en la web Por la map Invec.tech Barra por la map En el Cómo cooperar Hay un enlace Dice Si conoces un espacio Utiliza este mapa Pero entra Desde nuestra Desde el Pola map Eso tiene una Definición Muy grande O sea Puedes llegar Muy cerca Pero claro Depende Del Hay exactamente Detrás Y ahí está Fair to S ¿Dónde? Ese de ahí Pues mirad en ese Buscad una zona Que queráis Y probad con eso Porque eso Tiene una resolución Enorme Claro Cuanto más chiquito Más cuadraditos Va a haber que hacer Y luego Empalmar todo eso Con un editor Un trabajo De hacer un puzzle En realidad Yo he hecho Así Muy definido Para el Voices Algunas imágenes Que las he hecho Gran dotas Para luego imprimir A uno Y medio Por uno y medio Una cosa así Luego nunca las imprimimos Pero Vamos Tenías la imagen Un tremendo archivo Enorme A 300 dpi Grande Para imprimir Pero con ese Llega un punto Que ya no da Que a lo mejor No es el más indicado Mira que O sea Que definición de imagen Que se ve La rueda del tractor Pero lo suyo sería Que puedas hacer Más zoom Y claro Ir recortando Esos cuadraditos Moverte A la izquierda Recortar Moverte a la izquierda Recortar 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 Y ir empalmando Después En un documento A 300 píxeles Lo máximo que te dé Bien Pero si se puede O sea Yo he visto así Algunas impresiones Esta de 4x4 Era una expo En Cerro de Pasco Precisamente ¿Cómo era El sitio este De Joder No me acuerdo El sitio este De Grecia Hay una imagen Por satélite Brutal Que se ve Una manifestación En directo En Grecia No Joder En Serbia En la frontera En aquellas imágenes Hace unos meses Que todas las O sea Todas las migrantes Estaban cruzando Por una zona En un río En Hungría Es que ahora no me acuerdo ¿Os acordáis? Sí Creo que sí No me acuerdo del pueblo Pero bueno Que se ve a las personas ¿Sabes? A las personas Así como En función de qué zonas Claro Mira no era 4x4 Pero era 4 metros Por lo que de ancho De esto Pero bueno Este Este mapa Lo imprimieron A 4 metros Por un 1 y algo Que será La Espera Segunda Aquí Haciendo Pero a lo mejor Eran Pues eso No sé 40 imágenes 30 imágenes Para componer el mapa A un tamaño A una calidad Que pudieran imprimirlo Pero sí Grande En Israel En Israel En Israel Tienen menos definición Sí En el muro de Gaza Tienen menos definición En Gaza Seguramente Tengas más Hasta para ver los túneles No, no Para que puedan hacerlos Cualquier Pero públicamente no Públicamente no Pero bueno No sé Claro Esa es la cosa Por ejemplo En Santurban Las imágenes de Google Earth Llegan hasta Cierto punto Pero hay una plataforma Ahí que No lo voy a encontrar Ahí en los favoritos Pero que tienen imágenes A mucha menor calidad La cosa es que Solo permiten ciertas áreas Solo llegan hasta un punto Las que uno puede tener acceso Mira Estábamos Montando Tenemos un pad Que ya lo hemos pasado Varias veces por ahí Pero lo repaso Otra vez por aquí Para quien no lo conozca Herramientas de online Así que vamos juntando Herramientas de monitorización Que está un poco desactualizado Pero las que sepáis Si queréis Podéis ir poniéndolas aquí Guardaroslo en favoritos Este Este documento Cualquiera puede editar Y poner Pues la herramienta Que conozca De eso Si sabéis De un lugar Que tiene esas imágenes Aunque sea de una zona En concreta De más calidad Pues siempre es útil ¿No? Y juntándolas Super Eso es el mapa Es que se ve Muy fino Este layer Está en el Polamap Es uno de los que tienes Este concretamente El de satélite Es este de acá Pero claro Llega un punto Que no da más zoom O sea Lo no A lo mejor Los hay En los que se puede Bajar más Y mantienen Cierta definición Esto no es mucho La verdad Bueno No está mal Sí, sí No, no está mal No, no Es super No, no Yo ya os digo Alucino con todas Estas herramientas Usar O sea Cacharrear un poco Con el Google Earth Porque es terrible Ah, sí También es Pero Oye Voy a decir Que Google Earth Cada cosa Que busquéis O piquéis Quedará Ultra Monitorizado por Google Pero bueno Ya hoy La clase Que se está saltando Bueno, sí Aquí Y así Ya nos están robando Las imágenes Se van a hacer un porfolio Con nuestras imágenes Eso es De momento Esta foto Le han quitado Le han quitado Así muy bien De definición Pero tienen un vídeo Antes aquí había un vídeo Esta empresa Por ejemplo Es la que La que tiene O sea Tiene un contrato Con la agencia O sea Con la agencia de aduanas Del gobierno americano Y son los que están En México Con los satélites Y son los que están Controlando los drones Automatizados Que hay en Alaska En la frontera En Kanchatka Digital Globe O sea Que manejan O sea Que están pilotando drones A distancia Que están automatizados Y que disparan Disparan automáticamente En la frontera Pero Pero tenían un vídeo Esto es una más así De coches Que estaban huyendo De De Siria A la frontera Con Turquía Y tenían un vídeo De promo De los coches En movimiento Por satélite Que era espectacular O sea Obviamente Espectacular El nivel de definición Que tienen ellos Es como nivel De película Y ya está Es locura Es una locura Es una locura Pues Pues nada Que ya está desapareciendo Todo Está desapareciendo Todo el bufino ¿Qué mejor plan Para el jueves Que me desentas A ver la tele Y vagar Online Con todas estas locuras ¿No? Firefox Ha salido Firefox Pues Pues nada Os escribimos Estamos en contacto Esta semana Y No sé si está En Google Earth No Y Y Y el jueves Que viene Si queréis Nos conectamos También a las 6 Un ratito Y si queréis Santi Y Ari Leeros el manual Leeroslo todos Pero sobre todo Vosotros dos Y si queréis Charlamos un ratito más Sobre el tema De lo del globo Etcétera ¿Vale? Sobre la cámara En el VI Sobre el globo Sobre cómo hacerlo ¿Vale? Vale Perfecto Pues Besos Besos para todos Besitos Chao 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 Chao